Cuando ya suenan los cuerdos, siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de la cubita tropical Cuando suenan los cuerdos, siento ganas de bailar Ese ritmo tan sabroso de la cubita tropical Si suena la tumbadora, el sencero y el bongo Gritaremos viva Cuba y comienza el guaguancó Gritaremos viva Cuba y comienza el guaguancó Ay, 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 suena el bongo Ay, 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 suena el bongo Ay, 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 suena el bongo Ha llegado el momento indicado para poder escuchar a los cuerdos Ay, 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 suena el bongo Prepárate que lo que voy a llevar es una descarga bien brutal Ahora más Belej 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 Belej